Buenas noches o buenas tardes. Bueno, esta es la segunda clase. Vamos a retomar más o menos en el punto que habíamos quedado en la primera. Y ahora recordarán que habíamos cerrado hablando de lo que podríamos llamar la herencia de la dictadura. Es decir, los condicionamientos que quedaron para el gobierno democrático en 1983. Y para entender cómo operaban esos condicionamientos hay que recordar lo que dijimos. De que el final de la dictadura es una curiosa mezcla entre objetivos bastante logrados en el terreno económico y social. Porque la verdad que el proyecto de Martínez de Hoz de generar una reestructuración regresiva de la sociedad argentina. Un país con la economía más concentrada, con niveles mayores de pobreza, más abierto al exterior, con mayor presencia de capital financiero. Todo eso se logró, pero al mismo tiempo también sabemos que a partir de la derrota de Malvinas, el gobierno militar tuvo que salir rápidamente y no pudo preparar ninguno de los condicionamientos más formales que en Brasil, en Uruguay o en Chile, fueron acordados entre los gobiernos dictatoriales y las principales fuerzas políticas. Aquí hubo un intento de eso que fue la autoamnistía negociada con los dirigentes del Partido Justicialista, pero esa autoamnistía solamente sirvió para ser un elemento más que llevó a que el justicialismo perdiera las elecciones porque fue absolutamente impensable. Se vio ya a partir de la iniciación del nuevo periodo democrático que esa medida pudiera, digamos así, mantenerse. Uno podría decir que, para explicar este resultado electoral que tuvimos en 1983, que fue muy sorpresivo, porque así como ahora nos sorprende que la derecha haya ganado una elección, cosa que antes no ocurría, también en 1983 sorprendió que el peronismo hubiera perdido una elección sin proscripciones, porque eso tampoco había ocurrido hasta ese momento. Para entender por qué se dio este resultado tan sorpresivo, me parece que hay que tener en cuenta tres factores que pesaron mucho en ese resultado electoral. El primero, la memoria del periodo 1973-1976. En realidad el último gobierno antes del golpe militar había sido el gobierno peronista y más allá de todos los diferentes momentos que tuvo ese gobierno, tomado así en bloque del 73 al 76, la verdad que la mirada de la mayoría de la sociedad era crítica frente a esa experiencia. Es decir, un gobierno que prácticamente parecía que se disolvía en un momento como consecuencia de las contradicciones internas del peronismo, una situación que fue muy acompañada por un proceso de enfrentamiento violento al interior del peronismo y también la represión que empieza con el terrorismo de Estado formalmente en 1976 con el golpe, sabemos que tuvo también antecedentes importantes como las 3A durante el gobierno peronista. Entonces había para todos los gustos, unos criticaban a Isabel y a las 3A, otros criticarían a la guerrilla y al camporismo, pero en general había una sensación de que esa experiencia había sido negativa. El segundo elemento que también jugó fue la guerra de Malvinas. Cuando se ocupan las Malvinas el 2 de abril, se generó una situación muy curiosa en la sociedad argentina, era una especie de exaltación imprevisible, que todavía hasta hoy no ha sido del todo estudiada. Obviamente pesaba mucho el sentimiento nacionalista, de reivindicación de las Malvinas, todos nos acordábamos desde la escuela, esa vieja reivindicación nacional postergada, pero hubo seguramente también otros factores. Lo cierto es que la mayoría de las fuerzas políticas tuvieron una actitud de mucho acompañamiento al gobierno de la dictadura en el reclamo de Malvinas. Seguramente porque pensaron que la causa de Malvinas en una causa popular, pero también porque deben haber pensado que era un modo de legalizar, legitimar la presencia de los partidos políticos que hasta ese momento estaban bastante excluidos de la escena nacional. Alfonsín fue tal vez el más moderado en ese sentido. Eso le valió algunas críticas en el momento de lo que podríamos llamar la exaltación Malvinera, pero después, cuando terminó toda esta historia de una manera tan indecorosa, cuando con la rápida derrota de las Fuerzas Armadas Argentinas y aquel lamentable discurso de Galtieri anunciando la derrota, de alguna manera eso que lo había puesto, lo había diferenciado del resto de los dirigentes políticos principales fue tal vez un elemento positivo. Como diciendo, este no se embaló, no se olvidó que la dictadura era una dictadura. Entonces, sobre todo para cierto electorado, bueno, el que después lo votó, ese fue un elemento favorable. Y el tercero, que ya lo mencionamos de pasada, el tercer dato, es la lamentable actitud de la dirección del Partido Justicialista, que tuvo que ver con la aprobación de la autoamnistía, o mejor dicho, el compromiso de aprobar la autoamnistía, y con lo que se llamó el Pacto Sindical Militar, que tenía que ver con la impunidad de los genocidas, de los dictadores, y que, como deseamos, no tuvo ningún tipo de consecuencia, porque a pesar de que Alfonsín había ganado, el peronismo tenía mayoría en el Senado, pero no hubo el menor intento de convalidar esta autoamnistía porque el mismo resultado electoral era un repudio a esa decisión. Alfonsín se encuentra con una situación complicada en la cual podemos destacar dos cuestiones fundamentales. Uno era la deuda, y cuando uno dice la deuda, en realidad tendría que decir toda la herencia de la política económica de la dictadura. Y la segunda era la situación, el reclamo de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. Los comandantes militares durante el llamado proceso durante la dictadura tuvieron una política bien pensada en cuanto a comprometer al conjunto de las fuerzas en la represión. Esto se vio, por ejemplo, en el caso de la guerrilla del RP en Tucumán. Una cosa que se decía en esos años 75, era qué curioso que hayan tenido que enviar tantas fuerzas. ¡Epa! Que hayan tenido que enviar tantas fuerzas militares a reprimir a una guerrilla que estaba bastante localizada y cercada y se suponía que no requería ese despliegue. Y después quedó claro, me parece, que en realidad lo que se trataba era de un modo de ir entrenando a las fuerzas armadas, preparándolas para lo que iba a ser la represión más general después del golpe y al mismo tiempo para comprometer a todos los jefes en esta política. Esto yo lo cuento en un texto que escribí por ahí. A mí me quedó más o menos claro cuando los últimos días de que estuve preso durante el gobierno de la dictadura aparecieron una serie de oficiales para hablar con los presos políticos coroneles, tenientes coroneles y todos tenían el mismo discurso que era un discurso ya de algún modo autocrítico de lo que había pasado. Y entonces decían que los desastres de la política económica en esa época ya en los últimos días de la dictadura se lo caracterizaba así de algún modo. Eso era cosa de Martínez Dios y que seguramente Arrindegio o Videla estaban enganchados con el proyecto Martínez Dios pero que las fuerzas armadas como tales no tenían demasiado que ver. Y respecto a lo de Malvinas bueno, eso era cosa de Galtieri que se enloqueció con eso y bueno, además tenía fama de ser un tanto alcohólico algunos se animaba y decía bueno, da saber también cómo estaba en esos días pero lo cierto es que cuando se planteaba el tercer tema que para nosotros era el más importante porque estábamos presos que era el de los crímenes de la dictadura la reparación la justicia decían no, eso fue el conjunto de las fuerzas armadas es decir se preparaban para llegar al gobierno civil con la idea de que eso ahí había un espíritu de cuerpo que en realidad en buena medida hasta el día de hoy se mantiene que impedía decir fue de responsabilidad de este general o de este sector o de este grupo de gente. Frente al tema de los de los juicios en realidad Alfonsín no cambió tanto de idea si uno ve lo que él decía en el momento de las elecciones va a ver que Alfonsín nunca prometió enjuiciar a todos siempre tuvo esta idea de que había que enjuiciar a los principales responsables y por eso también tuvo dificultades el gobierno radical cuando empezó con su propuesta de los juicios porque los organismos de derechos humanos no estaban muy de acuerdo con que intervinieran la justicia militar que después no intervino porque no quiso juzgarlos no estaba muy de acuerdo tampoco con que fueran juzgados los jefes guerrilleros junto con los comandantes vanos juntos en el mismo juicio pero en la misma decisión contemporánea pero el juicio a las juntas tuvo una importancia tan grande una repercusión tan fuerte en la sociedad que quedó como muy claramente como una decisión de justicia por parte del gobierno radical que después cuando impone la obediencia de vida y el punto final después de los episodios de Semana Santa va a hacer todavía mayor el descrédito porque parece que el retroceso hubiera sido todavía mucho más grande ¿no? Esto no lo digo para disculparlo a Alfonsín pero me parece que había esquematizando mucho en ese momento planteadas tres posiciones una la del movimiento de derechos humanos y los sectores políticos que después siguieron más comprometidos con el movimiento de derechos humanos que reclamaban una justicia plena a todos los que habían cometido crímenes durante la dictadura la posición que tenían las propias fuerzas armadas y los sectores más conservadores y que había tenido el candidato peronista Luder que era la de el olvido es decir la aceptación de la autoamnistía y la posición de Alfonsín que tenía como decíamos lo muy positivo de la decisión de enjuiciar y lo no tan positivo de los límites que se le ponían a esta decisión de juicio y esta expresión primera de la teoría de los dos demonios de de alguna manera pensar que para poder jugar a los militares había que jugar también a los hermos lo cierto es que hubo una el impacto del juicio de la junta fue tan grande que incluso sectores de los que no hubiera habido que esperar una reacción tan importante como por ejemplo al poder judicial tuvieron una actitud de impulsar los juicios ustedes piensen que el punto final que como se llamaba así porque ponía un límite para una fecha límite a partir de la cual no se podía seguir juzgando y entonces fue razonablemente vista como una limitación al enjuiciamiento terminó finalmente siendo un estímulo acelerando los juicios porque aquellos que se podían haber tomado todo su tiempo para decidir el enjuiciamiento de las causas que tenían o de las que le llegaron con motivo de este plazo resolvieron mucho más rápidamente estos procesamientos y esto obligó a la segunda ley la sanción de la obediencia debida que como fue además producto clarísimo de la negociación con Rico después de Semana Santa fue vivida todavía de una manera más soprobiosa por el conjunto de la sociedad y entonces ahí podríamos decir que Alfonsín perdió buena parte de este capital democrático llamémosle que había ido acumulando durante el proceso con una actitud diferente a la de otros políticos durante la causa de Malvinas y sobre todo en la campaña electoral el segundo tema decíamos era el de la deuda para que ustedes recuerden digamos que la deuda entre 1984 74 perdón 74 en 1984 había aumentado seis veces de 8 mil millones de dólares a 48 mil millones de dólares que los servicios de la deuda variaban según los años pero eran un mínimo del 5% del producto bruto y el porcentaje de la deuda de los intereses de la deuda sobre las exportaciones era en algunos casos casi del 50% era obvio que esa deuda era una carga muy fuerte muy gravosa para la economía argentina e incluso en términos conceptuales uno podría decir que la herencia del proceso más allá del análisis cuantitativo fue reemplazar un funcionamiento de la economía que periódicamente tenía crisis del sector externo porque la economía argentina en el proceso de sustitución de importaciones tenía ese funcionamiento que se llamó stop and go ¿no? la economía crecía pero llegaba el stop porque se terminaban los dólares para importar y la industria no podía mantener el nivel de crecimiento reemplazamos el stop and go por un stop permanente es decir por una situación de crisis estructural del sector externo y esa digamos así esta situación que condicionaba tanto la acción de la política económica se acompañaba de otros dos elementos por lo menos también muy graves el primero era que con la apertura al comercio y al movimiento de capitales con el exterior que existió durante los años de la dictadura se había generado un funcionamiento que favorecía la fuga de capitales y que además permitía la adquisición de dólares sin ningún tipo de restricción y entonces esta situación de carencia de divisas en función de la necesidad de pagar los intereses de la deuda que presionaba sobre el valor de la moneda junto con la posibilidad de especular sin límite hacía que los sectores económicos más concentrados más importantes tenían una forma de hostigamiento del gobierno muy a su alcance digamos así que era haciendo subir el valor de la divisa lo cual tenía efectos muy negativos sobre la inflación y por otro lado obligaba como está pasando ahora para que la inflación no suba a mantener tasas de interés muy altas obligaba y no obligaba porque ahí también estaba el negocio de los bancos pero de alguna manera digamos en términos descriptivos obligaba a tener tasas de interés muy altas que tenían un efecto recesivo sobre la economía en este juego entre la deuda las tasas de interés la inflación y el valor de la moneda extranjera la economía argentina estaba bastante más que condicionada casi diríamos prisionera de toda esta situación y para colmo había un fortalecimiento de lo que se llamó el nuevo poder económico surgido de la dictadura los análisis de Eduardo Basualdo son los que más contribuyeron a ver esto que había llevado a una situación en que el Estado era muy estaba muy sometido era muy débil para enfrentarse esa concentración de poder en la economía que había recuerdan ustedes que yo hablé en la clase pasada de este trabajo de Juan Villarreal que decía que la dictadura había conseguido unificar la cúpula que tenía sus contradicciones y al mismo tiempo dividir y heterogeneizar la base social que estaba unida por una situación estructural digamos muy similar una clase obrera que en términos generales es bastante homogénea y por otro lado por su adhesión política a la CGT y al peronismo entonces no sólo el gobierno tenía dificultades para manejar la política económica con todos estos condicionamientos sino que los grupos económicos locales cada vez tenían más prebendas y exigían más prebendas y el Estado era muy débil para enfrentarnos estas dos cosas estallaron en estos dos temas en los dos primeros años del gobierno es decir el juicio de la Junta fue en el año 85 y dos años después se cierra el ciclo con las leyes de punto final y evidencia de vida y el retroceso en materia de política económica fue todavía más rápido porque Alfonsín nombró como ministro de economía a Bernardo Grispun que había sido ministro de economía también durante el gobierno de Arturo Ilia el gobierno de Arturo Ilia uno puede los que tienen edad para recordarlo o los que lo han leído podría pensar que fue un gobierno donde que vivió una situación muy crítica de la economía porque tuvo muchísimos paros y grandes planes de lucha pero en realidad no fue así el gobierno de Ilia estaba muy enfrentado políticamente había ganado unas elecciones donde el peronismo estaba proscripto el peronismo se lo hizo pagar pero como la economía argentina salía de una recesión muy seria en el año 62 y 63 a partir del 64 el gobierno de Ilia encuentra condiciones de recuperación económica muy favorables y hay buenos precios en el exterior y la verdad que esa gestión económica se recuerda como más que tuvo más éxito que otras y las condiciones del sector externo fueron relativamente favorables y de algún modo uno podría decir esto que voy a decirles es una es una tontería pero ya que lo pensé lo digo como que se acostumbraron que la cosa era más fácil de lo que podía ser y no solo se acostumbraron a que era más fácil sino que cuando llegaron otra vez los radicales al gobierno y Grispo una otra vez el ministro de economía la cosa era muy diferente era muy distinta por todo lo que hemos dicho el peso del endeudamiento externo el fortalecimiento de los grupos económicos esta relación perversa entre la tasa de interés y el precio del dólar y entonces Grispo tomó un par de iniciativas que podríamos decir correctas progresistas intentó un acuerdo con los otros países latinoamericanos sobre la cuestión de la deuda para negociar en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos eso obviamente no fue aceptado ni por los organismos internacionales ni por los grupos dominantes locales trató de defender los salarios reales intervino para que las tasas de interés tuvieran un límite y todo eso llevó a una situación de un hostigamiento muy fuerte por parte de los grandes grupos económicos y llevó finalmente a que Grispo fuera reemplazado por otro equipo que era un grupo el equipo económico que dirigía Juan Zurruy que tampoco era un economista de derecha neoliberal pero que llegó al gobierno ya sobre la base del fracaso de Grispo las condiciones no dan para una política más audaz acá hay que negociar con los grupos y efectivamente eso fue lo que hizo Alfonsín a lo largo de todo su gobierno aunque para ser justos hay que decir que nunca los grupos económicos locales ni los acreedores consiguieron del gobierno de Alfonsín todo lo que querían por eso finalmente terminó como terminó con el golpe de mercado otro tema muy importante en ese momento y que condicionó mucho el gobierno alfonsinista fue la relación con los sindicatos ahí también pesaba la historia de los años 60 los sindicatos que los dirigentes sindicales que tenían un peso muy grande en la dirección del peronismo en esos años eran prácticamente la dirección del peronismo nunca les perdonaron a Ilia que hubiera ganado esas elecciones con el peronismo proscripto y le hicieron la vida imposible y los radicales tenían una visión demoníaca de los dirigentes sindicales que eran a quienes a quienes venían como sus enemigos y ustedes saben que Alfonso intentó una reforma de la ley sindical que en realidad por un voto en el Senado se perdió un voto del senador Zapag de Neuquén que hasta últimamente no se sabía cómo iba a votar y finalmente votó en contra de la ley y el sindicalismo jugó en bloque contra Alfonsín durante estos años pero este enfrentamiento entre Alfonsín y Ubaldini fue hay que pensarlo un poco y yo creo no para arrepentirse debe haber ido a las movilizaciones de Ubaldini yo en una situación si se repitiera volvería a ser lo mismo siempre en caso de duda es bueno estar más cerca de los trabajadores que de los demás y aparte las reivindicaciones eran absolutamente justas porque es cierto que el gobierno de Alfonsín después de abandonar la política de Grispun y por la presión de todos los factores que antes señalábamos terminó con políticas que eran de alguna manera también afectaban los salarios reales y que justificaban la reacción de la CGT aunque uno no puede dejar de pensar que a otros gobiernos no con otros gobiernos no reaccionaron con tanta rapidez ni con tanta fuerza pero lo que es cierto es que ahí las cosas podían haberse dado tal vez de otro modo Alfonsín también tiene su parte de responsabilidad porque cuando decidió hacer un acuerdo con los sindicatos eligió al sector más reaccionario de la CGT que el llamado grupo de los 15 donde había algunos grandes gremios que le podían interesar por el peso que tenían pero no jugaron dentro del gobierno como un elemento de presión para una política más social sino casi diría todo lo contrario y a partir de ese momento uno podría decir que la suerte ya estaba echada Alfonsín no tenía ninguno de los elementos necesarios para llevar adelante una política popular había perdido mucho consenso en la población estaba enfrentado con el movimiento obrero y al mismo tiempo no era un reaccionario como Menem para aceptar todas las imposiciones de los grupos económicos y de los acreedores y entonces bueno terminó de esa manera que bueno que seguramente mejor que terminar así no terminó como Menem por lo menos la posteridad le está haciendo algún reconocimiento